Hoy es martes 14 de junio y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. En un aparente ataque sicarial, dos menores de edad resultaron gravemente heridos. El hecho se registró la noche de este lunes en el barrio 7 de agosto de Valledupar. No sé si será una confusión, no sé qué diablo sería, pero ahí ese pedacito entre las 26 y con 27, eso por ahí es mucho, mejor dicho, ahí hay de cuanto malandro por ahí en ese barrio, sí me entiendo. Ya uno tiene que estar prácticamente encerrado, ya uno no diga ni qué hacer uno por ahí, ya uno está cansado de tanta injusticia, la ley ni por ahí se acerca. La primera víctima fue identificada como Dilan Andrés Serrano Rondón, de 14 años. Quien de acuerdo a la información oficial de la policía registra una herida en la cadera, lado izquierdo, una en el abdomen y una en la mano derecha con afectación de tres dedos. El segundo afectado es David Eduardo Fernández Gómez, de 17 años, quien presenta una herida en el pómulo izquierdo y se encuentra siendo atendido en la clínica Simón Bolívar. Por doble militancia y no mostrar arraigo, el Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad en contra de Rodrigo Tobar Vélez, representante a la Cámara por la Curul de Paz. La obra del corredor vial Valledupar-La Paz registra un avance del 76% tras pavimentar 6 kilómetros de vía. Las labores ejecutadas hasta este momento en la vía se ven reflejadas en dos tramos. Entre el puente Rafael Escalona y el municipio de La Paz se han pavimentado cerca de 5 kilómetros. Entre el mismo puente y la capital departamental se han pavimentado más de un kilómetro de los 5 que conforman el tramo. Poste de energía a punto de caer atemoriza a los habitantes del barrio Divino Niño de Valledupar. Esto se encuentra ubicado en el barrio Divino Niño, en la calle 7, número 41-46. Ya yo estoy con miedo porque más de coste llueve, se cae el cemento ya, pasa corriente. Nos tocó echar una millita de cemento abajo a Prodeco porque se sostenía, pero no nada, se sigue cayendo. 50 familias campesinas del municipio del Paso Cesar denuncian a Prodeco por el incumplimiento de un proyecto agroempresarial. Hace 5 años prácticamente la empresa Prodeco nos pintó y nos diseñó un proyecto que se llamaba Familias en su Tierra, donde se beneficiarían 50 familias del municipio del Paso, donde nos dijeron que nosotros dependeríamos de este proyecto, y que viviríamos de este proyecto, a los 3 años nos los iban a entregar. Hoy prácticamente a 5 años lo único que podemos mostrarle a todo el Estado Nacional es que somos un grupo de mujeres desplazadas, víctimas de la violencia, madre cabezas de hogar, que han jugado con nosotros y nos han utilizado. Recojan los vidrios, Cris Bernard la criatura, poniendo el espectáculo a esta hora de la noche, 36 el Cesar, 18 Tolima. El vallenato Cristian Berna hará parte de la selección Colombia que estará en los Juegos Bolivarianos 2022 y los cuales se estarán realizando aquí, en la capital del Cesar.